Música Señores una vez más tenemos ahora, estamos en otro escenario en el mismo hospital intensivet Pero queremos preguntarle al doctor, primero que nada muchas gracias doctor nuevamente por tener nosotros acá en TV Actual Siempre es un honor poder venir y aprender un poquitito con usted Gracias Oscar, no no el honor es mío y bienvenidos, esta es su casa, o sea el hospital intensivo es su casa Y yo en los que les pueda ayudar con mucho gusto, bienvenidos también y a todos los seguidores de TV Actual Más bien el honor es mío y en lo que un poquito podamos compartir y ahí si tienen alguna duda usted me las hace llegar con muchísimo gusto Cuidados del potro, después ya parió la yegua, ya sabemos que ya pasó de su parte, empezó a mamar y toda la historia ¿Cómo tenemos que cuidar el potro? Inicialmente verdad, el primer cuidado y el que la gente tiene muy metido en la cabeza por dicha frase Es, hay que cuidar el ombliguito del potro, verdad, que hay que digamos, la recomendación es en los primeros 3 a 5 días Hacerle, como se llama, mojar, el sumergir, es la palabra más bien, sumergir el ombliguito, verdad, ya sea con un frasquito Embeber totalmente el ombliguito en una solución diluida de yopovidona o en una solución diluida de clorexidina también Eso tres veces al día por los primeros 3 a 5 días Para secarlo Para secarlo bien y para que no vaya a haber contaminación ascendente, verdad, de bacterias hacia la cavidad abdominal, hacia el úraco El ombligo debería estar sequito siempre desde que nace, verdad, una vez los primeros días No debería haber el potro primero que todo, no debería orinar por ahí y no debería gotear ni tener ninguna, digamos, secreción Ni ningún goteo de nada, él debería ser muy seco, si hay alguno de esos hallazgos es anormal Después hay que monitorear en efecto que el potrito, bueno, ya comentamos de que haya defecado el meconio Que orine normal, que se levante y mame bastante El potro tiene que ser un, es un animal, los caballos potritos son animales muy enérgicos, muy vivaces, verdad Que salte, que usted lo toque y que te escape a vos, verdad, y que venga a olerte Pero que sea muy curioso y que sea muy alegre, muy enérgico, verdad No deberíamos tener un animal deprimido, con la cabecita gacha, no Apenas yo me acerque, él debería ponerse de pie, debería buscar mamar Y estar siempre alerta a las condiciones del medio ambiente Eso es un potro normal, un potro neurológicamente normal, verdad Que está siempre pendiente y alerta de las condiciones del medio ¿Qué le recomendamos? ¿No hay que darle nada más, solamente la leche? Con respecto a la alimentación, el potro, como los bebés, verdad También en la especie humana, son exclusivamente dependientes de la leche de la mamá No es necesario por los primeros meses suplementar con ninguna otra cosa, verdad Hay algunos suplementos que se pueden dar al nacer, como para dar un refuerzo ahí de calostro y así Pero lo más importante es la leche materna Asegurarnos que mamó buen calostro en las primeras 12 horas Y después asegurarnos que, eso es importantísimo, asegurarnos que la yegua tiene leche Porque muchas veces el potrito está bien, pero la yegua no está produciendo la suficiente leche Entonces, o no está mamando ¿Cómo podemos saber que un potro no está mamando? Muchas veces podemos revisar la ubre de la yegua y son ubres llenas que gotean leche, verdad Eso es porque el potrito no se está acercando a mamar Por lo general, un potro que consume bastante mantiene la ubre seca, verdad Uno la puede ordeñar y le sale leche, pero la mantiene vacía, verdad Porque él está mamando constantemente, mama cada 10, 20 minutos, verdad Entonces, la mantiene vacía Entonces, yo llego, ordeño Si yo quiero saber, si mi yegua está produciendo leche Puedo separar una horita o así al potro de la mamá que no mame Y la ubre debería llenarse y tener leche Yo debería ser posible ordeñarla Si yo llego a la hora y la ordeño y no sale, verdad Tenemos un problema de producción de leche Entonces, hay que correr porque el potro es muy sensible a la deshidratación Entonces, sí, la respuesta es que en los primeros meses La alimentación es exclusivamente la leche Poco a poco, los potros van empezando a comer heno, verdad De lo que come la mamá Van empezando a pellizcar concentrado Hay que tratar de ponerle ese concentrado a la mamá alto Para que ellos no lo alcancen al principio Porque podrían comer mucho y su sistema digestivo no está listo Digamos, el primer mes, los primeros meses Y podemos tener cólicos o distensión por gas o así Entonces, hay que tratar de que los primeros meses Ellos no tengan acceso al concentrado de la mamá, verdad Pero ya en los 3, 4 meses Ellos van a ir empezando a husmear el heno de la mamá, verdad En los primeros meses Y a empezar a comer también un poquito de concentrado También cuando se saca Ellos van a empezar a husmear el pasto Eso es bueno porque va formando el sistema digestivo Principalmente el sistema digestivo posterior Lo que es el ciego y el colon Con todas las funciones que tiene de fermentación Y va poblando todo lo que es la flora normal, verdad Todo lo que son las bacterias Y los microorganismos que le ayudan en la digestión del caballo adulto Nosotros hablábamos, doctor Siempre empíricamente, verdad Todo eso es empírico y la gente lo sabe Que cuando la llegó a Paría Paré hoy, por ejemplo Parió hoy Contábamos 6, 7 días y desparasitábamos Porque la idea nuestra es que los potritos empiezan a pellizcar la boñiga Y se desparasitan Hoy día hay que desparasitar antes de que la llegó a parar Después ¿Qué sugiere el doctor? Sí, claro Qué buena pregunta, Oscar Es importante, digamos La yegua idealmente que esté vacunada Ojalá Yo en el protocolo que más comúnmente se recomienda Es vacunar a la yegua 3 veces durante la gestación Poca gente lo hace aquí Pero, por ejemplo, internacionalmente es el protocolo que se recomienda para yegua de cría De cría para que tenga una buena inmunidad Y desparasitarla también en efecto ¿Vacunarlas contra qué? ¿El tétano? Vacunarlas, ojalá contra la mayoría de condiciones Vacunarlas contra tétano, contra las encefalitis Contra influenza Hay un herpesvirus que produce una concesión que es rinoneumonitis Que inclusive produce abortos en yeguas Entonces, es importante vacunarla con la mayor cantidad de agentes que podamos Para que la yegua le transmita esas defensas al potro Desparasitarla en efecto unos 15 días antes del nacimiento del potro De la fecha prevista Y justo posterior al parto también se recomienda desparasitar a la yegua El potro se puede desparasitar a los 15 días de nacido Y la vacunación en potro empieza a partir de los 4 meses Si tenemos un potro que consumió un calostro de buena calidad Esas defensas que consumió del calostro Deberían durar más o menos alrededor de 120 días en el organismo Entonces, la recomendación a nivel internacional o general Es empezar con los programas de vacunación del potro A los 4 meses, 4 o 5 meses Ahora, si tenemos un potro que es huérfano O que por alguna razón no mamó calostro Podríamos adelantar ese programa de vacunación Ok señores, aquí vamos a dejar esto Porque es importante que nosotros nos nutramos un poquitito De lo que son las vacunas Pero en otro tipo que les vamos a traer Pues por supuesto les vamos a presentar Esas vacunas que tenemos que ponerles Y tener ese cuidado con nuestros animales